hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país lisinopril pertenece a la clase de medicamentos llamados inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina se utiliza para tratar la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca congestiva actúa relajando los pasos sanguíneos y ayudando que el corazón bombe más sangre y transporte oxígeno a diferentes partes del cuerpo de manera más eficaz también se usa inmediatamente después de un ataque cardíaco para reducir el riesgo de sufrir otro ataque este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se lo sugiera para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza bueno la dosis recomendada para adultos de este medicamento varía entre 2,5 miligramos a 40 miligramos por día y esto es según el trastorno que se esté tratando se debe tomar una vez con o sin alimento las personas que toman otros medicamentos para bajar la presión arterial por ejemplo diuréticos o las personas que tienen enfermedades renales pueden necesitar dosis más bajas puede pasar al menos dos semanas antes de que pueda haber los efectos completos de este medicamento la dosis de lisinopril para niños se determina en función de su peso corporal los niños que pesan entre 20 a 50 kilogramos de peso deben comenzar con 2,5 miligramos una vez al día estado se puede ir aumentando gradualmente hasta una dosis diaria de 20 miligramos por día los niños que pesan más de 50 kilogramos deben comenzar una dosis diaria de 50 miligramos una vez al día estado se puede ir aumentando gradualmente hasta alcanzar 40 miligramos pero todo bajo supervisión de un médico porque hay varios factores que pueden terminar una dosis para un paciente ya sea su edad su peso o si está utilizando otros medicamentos y